En la huerta del Segura Cuando ríe una huertana Resplandece de hermosura Toma la vega murciana Y en las ramas del naranjo Brotan flores a su paso Brotanica de viajar Tú eres pura Y eres casta como el azar En la huerta del Segura Cuando ríe una huertana Resplandece de hermosura Toda la vega murciana Y mirándose al pasar En la tequia del jardín En la huerta se refleja Como flores que salieran Para verla sonreír Como flores que salieran Para verla sonreír Muerta, risueña huerta Que siempre frutos y flores das Murcia la que cubierta En todo tiempo de flores das Murcia son tus mujeres Gala de tu palmar Murcia, que hermosa eres Tu huerta no tiene igual Muerta, risueña huerta Huerta, risueña huerta Que siempre frutos y flores das Murcia la que cubierta En todo tiempo de flores das Murcia, que hermosa eres Murcia, que hermosa eres Murcia, que hermosa eres Tu huerta no tiene igual De la huerta he nacido Para amar y vivir Eres tan colaborado Con noble trabajo Me quiero morir ¡Gracias!